Ponete chispo, no hombre, no puedo decir nada ahorita, mire quien esta aquí, héroe de la chocorreacción, está ahí todo en vago, hombre, que onda venís con Frido? Hoy vengo Frido hermano y vengo a traer buenas promociones, se que todo ahorita esta de moda y mucha gente necesita la economía y hoy traje dos motos, la verdad pues tres motos para que los pueda escoger, tenemos la CR2 que es la 210 que tenemos, el motor Start, ya una moto hecha para la calle, si usted quiere trabajar en economía, Mackey, esta es la motilla, trae ya lo que es freno a diario, esco adelante, atrás tenemos freio el tambor, enfrente tenemos la barra telescópica, atrás tenemos lo que es el monochock y ya tenemos un sillón largo, pues si tiene ahí el pompón grande, aquí te va a acomodar y te vas a trabajar tranquilo. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos una moto dura, una moto para la calle, mucha gente la prefiere por los cromados que tiene y también por esta parrilla que te puedes poner aquí, el tambor de gas, aquí se puede poner la pizza, la suegra, la hermana, esta moto es para cargar peso. No sigas que me mandan a cambiar, hombre. Uy, por allá que tenemos, hombre. Por allá tenemos la guapa Medan y que pues, para que tú veas que también puedes comprar para su mujer, porque Medan es chispuda. Yo soy chispuda, por eso estoy aquí en Agencia del Guay con las motos frío, chicos, porque esta moto es una de mis preferidas, la Super Space 125, ideal para hacer mandados, o para las chicas que no sabemos manejar moto, o para toda la gente que está ahí y quiere una moto y no sabe manejar, pues esta solo acelera y frena. Esta moto va a dos personas, a ver, aquí, por acá, por acá me dan. Pero es que a mí no me dan las bisagras, hombre. No me dan las bisagras, hombre. Me voy sentiendo así de lado, hombre. Pura, pura la señora.